Música Por aquí el sector Y pues le decimos a la gente que está allá Que también no tiene una idea de cómo se maneja la situación por acá Que valoren el dinero Que valoren el dinero porque por muy poquito que sea El aporte que vengan a su familiar Y que parten aquí para el sector de Honduras Es muy sacrificado y cuesta muchísimo El dinero acá, es durísimo, durísimo ¿Tus días de trabajo aquí son tres? ¿Viernes, sábado y domingo? Tres días, normalmente lo hacemos viernes y sábado Entramos a esta Nueva propuesta y agregamos Un día más para la rumba, entonces estamos el viernes El sábado y hoy domingo Cerrando lo que es el fin de semana Música Tú eres un catracho con historia, pero estamos en orgullo catracho Muchos hondureños visitan este lugar por la comida, por el sazón y por la música que tú tocas Orgullo catracho, sí, de hecho Un 80% de la gente que nos visita todos los fines de semana son hondureños Sin apartar muchísima gente de Nicaragua, El Salvador Hay gente de Sudamérica que viene a visitarnos En fin, es un restaurante que tiene todas las nacionalidades Pero no vamos a obviar que el mayor potencial en cuestión de visita es el 80% catracho ¿Qué añoras de Olanchito? Cuéntanos un poquito De Olanchito, bueno, que siga creciendo En este momento, ¿qué estarías haciendo un domingo a esta hora en Olanchito? Quizás en la canchita, viendo jugar fútbol Quizás con mis amigos en la esquina, por ahí, en la esquina del barrio Todo felicidad, en Olanchito todo es calma Así que deseo todo lo mejor para mi ciudad cívica Que tanto extraño y tanto quiero He visto en tus redes sociales que te hubiera gustado ser militar Sí, pero no cumpliste ese deseo Te convertiste, bueno, estamos en otro país Y realmente, tal vez hubieras cambiado O te hubieras quedado en Honduras, tal vez hubieras sido militar, ¿no? Sí, pues a veces tenemos diferentes sueños Sin embargo, no nos arrepentimos de lo que no pudo ser Sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Y en su momento, sí, tuvimos la ilusión Al cual ingresamos a la Academia de Policía de Honduras No se nos dio la... ¿Ingresaste? Sí, ingresamos a la Academia, sí No se nos dio la oportunidad de poder continuar Y tuvimos un par de tiempitos más